Bien, nosotros hemos llegado hasta la estación Miguel Grau de la línea 1 del metro de Lima. Se está realizando un mega operativo, ya inició desde hace varios minutos aquí. Y esto hará la intervención a los denominados salderos. Importante mención, se han incautado varias tarjetas. El doctor Humberto Flores, fiscal superior de la ciberdelincuencia, se encuentra brindando algunas declaraciones. Entonces, nosotros hemos conversado con estas autoridades y qué es lo que han encontrado. Esto es lo que nos dijeron. Bienvenido a PDO por Huilas. Coméntenos un poco sobre este nuevo mega operativo realizado. Bienvenido. Buenos días a todos. El día de hoy, efectivamente, se está llevando a cabo este mega operativo por disposición de la fiscal de la Nación, doctora Patricia Benavides. Se da en el marco de la estrategia Fiscales por un Perú Seguro. Por primera vez, se ha realizado un operativo conjunto en las 26 estaciones de la línea 1 del metro de Lima. Como resultado preliminar del mismo, podemos informar que de las 26 se han encontrado, se han intervenido a 11 personas en 10 estaciones. Y se han encontrado un total de 192 tarjetas que están sujetas a evaluación. Me encuentro acá con el fiscal superior de Lima Sur, quien también puede informar respecto a la intervención en su distrito. Bueno, Lima Sur también participa de este mega operativo. ¿Con qué recurrencia se volverá a hacer y qué se ha decidido en contra de hoy? Sí, efectivamente, este se trata por disposición siempre de la fiscal de la Nación, la doctora Patricia Benavides. Por primera vez, en realidad, por primera vez, en forma concertada, ha habido un operativo en la que han participado las fiscalías de Lima Este, Lima Centro y Lima Sur. Particularmente en el distrito fiscal de Lima Sur, hemos tenido intervención en 9 estaciones, en 9 estaciones del tren de Lima, habiendo intervenido a 2 personas en la estación de Atocongo, en posesión de 50 tarjetas y 17 tarjetas respectivamente. Esto es 67 tarjetas. Este es un operativo dentro de la estrategia de fiscales por un Perú seguro, que seguramente está encaminado a la participación del Ministerio Público en la desarticulación de bandas organizadas, de organizaciones criminales que lucran con este tipo de tarjetas. ¿Hay presunción que forman parte de la misma organización o son varias organizaciones? No, todavía todo está en desarrollo, porque estamos en plena intervención, que todavía no ha terminado, pero estas son las primeras noticias que estamos dando. Esperamos que tengamos mejores resultados todavía. Muchas gracias, coronel Montalgo. Antes de finalizar, ¿algún mensaje a la ciudadanía que quizás cae en esta compra de esta tarjeta, forma parte de alguna forma de este tipo de delincuentes? Efectivamente, recomendar más que nada a todos los usuarios de este sistema de transporte masivo de que hagan uso de tarjetas regulares, que eviten estar solicitando las tarjetas de estas personas que hacen este tipo de actividad ilícita, para que no sean parte de este delito.